Menos porcentaje del impuesto general a las ventas. Los hoteles y restaurantes tendrán este beneficio tras aprobarse con 90 votos a favor en el Congreso de la República. Tenemos que mirar la realidad. ¿Qué hacemos nosotros cuando a las oficinas de los congresistas vienen ciudadanos o las organizaciones y te explican sus problemas y te dicen, acá tenemos la alternativa de solución o ustedes nos pueden ayudar? Lo que se ha hecho no es definitivo, es temporal. Porque si hay alguien que ha sido afectado con este tema de pandemia, es justamente ese sector. La nueva tasa del IGB para este tipo de establecimientos tendría vigencia hasta diciembre de 2024. Destacados economistas han criticado la aprobación de este proyecto de ley. Incluso días atrás, el Ministerio de Economía y Finanzas ya había mostrado su rechazo. Lo que se está haciendo es perforando un sistema que es neutral. Es decir, el IGB es igual para todos los sectores. No puede ningún sector con tratamiento especial. Eso implica, digamos, un sesgo en la inversión hacia esos sectores y una transferencia de todos nosotros, los que pagamos impuestos, hacia un sector que no tiene por qué ser el escogido para ganar. Es una mala intervención del Congreso. Sin embargo, para el gremio de restaurantes del país, reducir el IGB temporalmente representa la diferencia entre continuar en operaciones o quebrar. El consumo se ha reducido enormemente. Hoy día no se factura lo mismo que se facturaba antes de la pandemia. Es más, los costos han cambiado. Ahora muchos restaurantes, lo que es salón se ha reducido la venta y lo que se ha incrementado es el delivery, pero los márgenes en delivery son pequeños. Esta medida es importantísima. Ayuda a la pequeña y a la microempresa. Acordémonos que en plena pandemia nosotros fuimos cerrados por cinco meses. Ahora todo está en manos del Ejecutivo, que podría terminar observando este proyecto de ley.